La musa, si vivir como Sam es delito, te gano si nadie me acusa, me paso de BR a USA, me llaman porque soy el que la estusa, tengo colombianas, americanas, conquisto un país por semana, me falta rusa y alemana, quiero casarme, suenan las campanas, tengo 21, así que seguro seré millonario mañana, despertarme mañana, en la suite más lujosa rodeado de mis damas, mis consejeras, mis doctoras, las tengo de manejadora, me llaman por eso me exploran, una que otra siempre se enamora, pero señora de cora, aquí no se llora, mucho menos ahora, tú dime, te pago por oro, estás sin vestir, pero te haces mi nueva señora, cierro los ojos y me apuesto en un sueño de tener, mil y una mujer, sin un contrato papel, que ninguna me diga que vas a hacer, baby, que vamos a hacer, vamos pa' Colombia, te voy a hacer, y no me llames, yo te llamo, baby, yo te llamo, siempre les digo que les amo, y en verdad las amo, de día de noche llegan si les llamo, y en verdad las llamo, no llegan juntas si las llamo, yo vivo en trisones, tú quieres ser yo, yo sé que tú quiero que digas que no, puedo estar con una ni con dos, siempre tengo más de dos, más de dos, más de dos. Dime Changer, Dime La Wise, John Hollywood, Keiko Music, Lo Deliver, vaya a que estar en Miami. Dime Changer, 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 D Gracias por ver el video.